Lo más odioso en Ayuntamientos Bajos ¿Qué tal chicas y chicos? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo Esto es lo que más me molesta en mis aldeas pequeñas Bueno, bueno, pues el día de hoy nos encontramos en nuestro Ayuntamiento 12 Y algunos me dirán, Guillén, esa no es una aldea pequeña Bueno, pues esto dependerá de qué tan avanzado estás en el juego En mi caso tengo 11 aldeas, 5 ayuntamientos, 16, 3 están prácticamente maxiados Y en esos niveles pues toca esperar 15 días como mínimo para mejora de defensas, edificios en general Y tomando en cuenta que acá en Ayuntamiento 12, por ejemplo, tengo que esperar nada más 2 días Vean aquí estas esperas, pues obviamente teniendo esta gran diferencia de tiempo Pues si es una aldea pequeña podríamos llamarle Así que, venga, venga, es bastante molesto siendo honestos Porque diariamente que entres a un TH12, 13, no se diga 11, 10 Pues hay que estar mejore y mejore y mejore Porque salen rápido los constructores Bueno, pues este es el caso Vean acá, se me han desocupado 4 Lo bueno que me he llenado de recursos ahorita Hace un momento tuve que acelerar y vean, ataque tras ataque Aquí pueden ver los tiempos Que hace una hora, hora y media, pues me puse ataque tras ataque con mineritos a farnear Llenar lo que viene siendo almacenes para ahorita poner a trabajar mis 4 constructores Bastante molesto, fastidioso la verdad Porque, bueno, en niveles altos pues toca esperar un poquito más Sobre todo para los que tenemos multicuentas, varias aldeas Pues te requiere mucho tiempo estarlas atendiendo diariamente en estos niveles bajos Sensaciones que les digo A ver, obviamente va uno avanzando más rápido, mejore y mejore Pero si te quita un poquito de tiempo distrayéndote y estar poniendo a trabajar estos constructores A ver, yo lo que voy a hacer acá es Quiero distribuir bien todo mi recurso en lo que viene siendo los 4 constructores definitivamente Para empezar igual voy a darle aquí al laboratorio Que yo creo que el rayito me viene siendo útil y me será útil Y no quiero dejarlo posteriormente, entonces lo voy a poner de una vez Venga, elixirosa al laboratorio A ver si tengo un libro de héroes Libro de héroes Si, tengo un libro de héroes Tomen en cuenta que tengo aquí elixir oscuro lleno Pues voy a ponerle un nivel a mi reina arquera Ok, listo No puedo dejarla mejorando Estaría genial ocupar ese oscuro en un constructor y bueno, en un héroe y dejarlo trabajando Porque tenemos semana de liga Pueden ver por acá, pues tenemos liga Entonces es pecado no tener héroes en liga de guerra de clanes Pero bueno, teníamos el librito Lo ocupamos y listo Ahora sí, lo más importante Distribuir bien mi oro en esos cuatro constructores No es tan malo porque tengo, como les he comentado Cuatro este... Bueno, las mejoras son baratas de cierta manera Pero tengo que hacer lo más ahorrativo posible Voy a poner una torre de arqueras Lo malo es que se me van a venir encima las mejoras Voy a poner algún cañón A ver, podría poner esto así de 5 millones Pero me cuido un poquito más Un millón de oro Entonces no, no quiero Desperdiciar un poco Bueno, tener que Este Ocupar un poquito más Ah, listo A ver, voy a poner Yo creo que otra torre de arquera Y voy a ir distribuyendo por acá Y ¿Qué les parece si... Bueno, de hecho tengo Tengo ejército para hacerme dos ataques Igual voy a pausar un poquito En lo que me sale buen botín Pues para que no se alargue demasiado el video Listo Buen botín por aquí Milloncito de ambos Bueno, casi casi de elixir rosa también Bastante buen botín Me encantan las ligas bajas Para estos niveles de ayuntamiento Bueno, en general Ayuntamientos altos también En una liga baja Hay genial, genial Muy buenos botines Vean aquí Sin buscar demasiado Pues bueno Me voy a llevar 800.000 Tanto de elixir como de oro Que ya es bastante Bastante bueno Más ahora que Los botinacos han aumentado Pues Hay mucho más posibilidad De encontrar Muy buenos botines Vean aquí Bueno, 900.000 de ambos Y 11.000 de elixir oscuro Uh, ojito Ojito Recogemos esto Y me gustaría Me gustaría conseguir Otro 200.000 de oro Como mínimo Para Para poner Eh, bueno Otra mejora de 4 millones De oro Que Vamos a ver que ponemos Yo creo que una torre de arquera Más que nada me convencen Primero que los cañones Porque Como defienden tierra Aire y el cañón Nada más tierra Pues este Prefiero siempre Le doy como que más prioridad A las torres de arqueras Venga Vamos, vamos Buscar aquí Listo Aquí tenemos Una Miren Este sin problema Oye acá había recursos De hecho Muchos más recursos Pero listo No vamos a perder más tiempo Ya está Ya está A ver elixir Vamos a meterle aquí Esto Un, dos, tres Cuatro Uf Cuatro días Dos días Bueno aún así Habrá recursos Así que Vamos a gastarnos Ese elixir rosa En muritos Antes de poner A trabajar este último Constructor Vamos Porque nos estaremos Llenando Definitivamente Y no lo sé Si ya cabe Toda mi muralla A nivel 12 Tocaría darle A nivel 13 Pero bueno Esta no importa Demasiado A ver Dónde está Dónde está Bueno Hay cuatro muritos Todavía Cuatro muritos Me voy a poner De una vez ¿Quién dijo miedo? Toda la muralla A nivel 12 Ahorita Me Le doy con Oro Elixir Listo Listo Y vamos a poner Otra torre de arquera Que no quiero Desproteger muy bien Todo aquí Así que vamos a poner Por esta zona Bueno Ya está Lo malo Lo malo Lo malo Lo malo es que Todas se me vienen Vean En cinco horas y media Sale otro constructor Pero en dos días Exactamente Se vienen Otra vez los cuatro Vaya Vaya fastidio No Me Este No he acomodado bien Ahí Más que nada Porque los cero Tardan más días U otras mejoras Tardan más días Y se van Repartiendo bien Distribuyendo bien Los tiempos Pero acá Puse a mejorar Este con la misma cantidad De tiempo Y bueno Pues se ha jodido ya Pero bueno No importa Ya como sea Trabajan Igual un rato Nada más estuvieron libres Los cuatro Vámonos al ayuntamiento 13 Porque igual Es lo mismo Es lo mismo Igual tengo Tres constructores Que vamos a ver ahorita Como podemos Ocuparlos El elixirosa Vamos a ver si lo Tengo que ocupar En algo Bueno Vamos a recoger Aquí esta tesorería Ok Y vamos A distribuir Aquí Este recurso Aquí me interesa Cuatro arqueras Y cuatro cañones Maxear como tal Pero No puedo perder Mucho más Puedo perder Mucho más Entonces Vamos a poner Un cañoncito Vamos a poner Una arquera Pero dejen cambiar Esta arquera Por esta Que no quede tan Destrotejido Bueno De hecho Creo que queda Más destrotejido Arriba Sí Listo Listo Me queda Un constructor Vamos a ver Si nos alcanza Para poner A mejorar Algo Voy A seguir A ver El laboratorio Aquí falta Bastante El centi ya Está maxeado Hay algo Hay algo De elixir Rosa Por mejorar Que no sea Muro Minas Y así No Entonces Para que no me estén Robando este elixir Como mi laboratorio No es que salga En un día Unas horas O así Y deba tener Pues cualquiera De los dos elixirs Para poner A investigar Algo Pues vamos a gastar Este orito Porque si no Salimos a defensa Nos revientan Bastante bien Dos millones Nos van a quitar De recursos Listo Ya avance Con buen Un buen La muralla Recogemos Esto un poquito Y Vamos A ver Que podemos Poner a mejorar Con cuatro Millones de oro Me alcanzará Para esto Uno Conjunto Explosivo Mine Arrastrario Igual si es La bomba negra Si Vamos a poner esto Hay que poner A trabajar Venga Listo Bueno Pues ya está Ya está Todo trabajando Aquí Si tardan Un poquito Mala mejoras A ver Lo importante Lo importante Como lo vimos En la día anterior Es que vayas Combinando Un constructor A un héroe Que tardará Unos cinco O seis días Otro Alguna defensa También tardará Cuatro o cinco días Defensa puntual Este Y ya Pues dos Arqueras Cañones Que tardarán Menos días Y así Poner mejoras De diferente Tiempo De espera Ok Para que no se te vengan Encima Todos los constructores Porque es bastante Estresante La verdad Como se van a venir En mi ayuntamiento Doce Pero a veces Pues no hay Más que nada Para distribuir Bien los recursos Pues no hay Y toca poner Para lo que alcance Bueno chicos Venga Así es como van Mis aldeas Pequeñas Como les llamo Yo Obviamente para alguien Que tenga un DH 12-13 Pues serán aldeas altas Bueno Quizá lo máximo En el juego Pues son aldeas altas Para él Y aldeas pequeñas Serán un 7-8 Pero para mí Pues ya lo dije Tomando en cuenta Que tengo varios Ayuntamientos 16 Y prácticamente maxeados Pues estos son Aldeas pequeñas No olviden suscribirse Dejar un buen me gusta Nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau Chau